11.32 minutos de la mañana, mucha atención que hay una situación grave de emergencia en la clínica Medellín. Alfonso Cárcamo, hay videos en redes sociales en este momento muy preocupantes, policía, cerraron las calles aledañas allí en la clínica Medellín. ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días. Camilo, muy buenos días. Nosotros nos dirigimos al lugar, estamos a unos 3-4 minutos de esta zona sur de Medellín. Eso fue en la clínica Medellín del Poblado. Allí a las 10 y media de la mañana, una persona ingresó a la clínica, entró al consultorio de urología. En el consultorio se encontraba, esa es la información preliminar que tenemos hasta este momento, se encontraba un doctor, un urologo con una paciente. Al parecer, el presunto victimario tiene problemas psiquiátricos. Llegó armado al lugar, asesinó al doctor, asesinó al urologo y también hirió a la paciente con la que se encontraba el urologo. Minutos después de presentarse este atentado, lo que se conoce hasta este momento es que este hombre armado también prendió fuego al consultorio donde se dieron los hechos. Y pues ya está cuerpos de bomberos en el lugar apagando las llamas, la conflagración y también evacuaron el sitio mientras trataban de hallar a la persona que había cometido este crimen. Algunas personas, de hecho, se quedaron atrapadas, están todavía atrapadas en esta clínica por miedo. Se quedaron en baños, en algunos consultorios, en algunos pisos y es lo que está tratando de atender la policía, el cuerpo de bomberos, organismos de rescate. Lo que sabemos hasta este momento, que como informo, estamos llegando apenas al sitio, es que ya lograron capturar al presunto responsable de lo que ocurrió hace unos minutos aquí en la ciudad de Medellín. ¿Los pacientes, Alfonso, también fueron evacuados? Sí, sí, claro. Evacuaron a todo el personal de la clínica Medellín. Repetimos, algunos pacientes no evacuaron por miedo, no supieron qué hacer en medio de esa emergencia, se quedaron encerrados en baños y eso es lo que está atendiendo ahorita mismo la autoridad local. Para tratar de establecer que nadie haya salido herido, aparte de la paciente que se encontraba con el urológo, confirmamos asesinado hace unos minutos aquí en Medellín, en la clínica Medellín. Eso le quería preguntar, Alfonso, ¿la policía, las autoridades han entregado más detalles de este paciente presunto victimario? No, Camilo. Ya no sabemos el parte médico cómo se encuentra, entonces están primero tratando de atender la situación y ya posteriormente pues entregarán detalles del motivo que llevó a esa persona a asesinar a este doctor, si se conocían, si no se conocían o por qué fue que ocurrió este hecho. Para la gente que no vive en Medellín, Alfonso, ¿esta clínica dónde queda? Esto queda en el sur de Medellín, en el sector de El Poblado, por toda la avenida El Poblado. Sí, están contando testigos también en redes sociales, dicen, se escucharon muchos gritos y después disparos, ¿no? Sí, así es. Así es, gritos porque pues entró con algarabida al hombre, entró desesperado, es lo que se cuenta hace este momento, entró desesperado al consultorio del urológo y posteriormente cuando entró y vio al doctor con la paciente, pues empezó a disparar indiscriminadamente, hubo varios disparos, dentro de esos fue con los que asesinó al urológo y también hirió a la paciente que se encontraba en este consultorio. Nosotros estamos ya llegando, la zona está acordonada completamente, hay mucho tráfico y pues obviamente mucha zozobra en este sector de la capital antioqueña. Eso le iba a preguntar, Alfonso, ya para terminar, ¿cómo está el tráfico? Bastante pesado, bastante pesado y a las personas obviamente que nos están escuchando en estos momentos por Caracol ahora se recomienda no tomar la avenida del poblado porque obviamente está congestionada porque toda esa zona está cerrada en lo que tiene que ver con la clínica Medellín y sus zonas aledañas. Entonces, también pedirle a la gente un poquito de paciencia porque lo que está tratando la autoridad local en estos momentos, bomberos, Secretaría de Movilidad, ya llegó el Secretario de Seguridad también a la zona, es tratar de controlar primero la emergencia y después empezar a darle como movilidad cuando ya todo se normalice. Estamos muy atentos, por supuesto, hubo esta emergencia en la clínica Medellín, al parecer muy grave, que están controlando las autoridades, cerraron las calles aledañas a la clínica Medellín, este es el barrio El Poblado, el sector El Poblado, allí en la capital de Antioquia. Alfonso, gracias. A usted, Camilo, nosotros seguiremos muy atentos y pues informaremos una vez lleguemos al sitio para tener más detalles y para hablar con las personas que fueron testigos de este aberrante hecho, otro hecho de violencia que pues hoy enluta a la ciudad de Medellín. Le propongo algo, Alfonso, si quiere cuando llegue al lugar y se instale, hacemos una conexión aquí en directo con lo que se puede ver allí en la clínica Medellín. Alfonso, gracias. 11.38 minutos de la mañana. Hacemos una pausa y ya venimos en minutos con más noticias.